El gran día de lo que se trata es que es un día de solidario, en el cual todo lo que recaudemos con la venta de Big Mac se va a donar. Por este, es el primer año para dos ONG, hace 25 que se hace con la asociación de la Casa de Ronald, y este año sumamos a Fundación Sí, para sus programas de residencias estudiantiles. Vimos que han estado cocinando, atendiendo al público, referentes del deporte marplatense. ¿Cómo fue esa experiencia de llamar y de encontrarse abriéndole la cocina a nuevos integrantes? No, re bien. La verdad es que todo lo que es Mar del Plata siempre, siempre se prende, se presta a esto, y por suerte, gracias a Dios, cada año es más la gente que se suma. Hoy, lo habrás visto, eran un montón, algunos tenían que esperar un rato afuera para que terminen los de adentro y poder entrar, porque se sumó, se sumó mucha gente, y la verdad es que colaboran un montón. ¿Cómo es la reacción de la gente? Que cuando va a pedir su cajita feliz, su Big Mac, se encuentra de golpe con el entrenador de Peñarol, con la campeona del mundo en taekwondo, con maratonistas, referentes, emblemas de la ciudad. No, la gente lo recibe re bien, la verdad es que hay gente que se pone a sacar fotos, los saluda, así que es un día especial para nosotros y también para el cliente. Lo que siempre buscamos es que el cliente lo viva como lo vivimos nosotros de adentro, y que reciba ese plus por colaborar, que reciba ese plus de encontrarse a referentes de Mar del Plata. Siempre que me llaman estoy, en estas cosas siempre me sumo, la verdad que es un placer estar acá, y yo estuve en Las Papas ahí, haciéndome la que sabía, pero no sabía, vinieron muchos deportistas, se sumaron, así que es importante, está bueno. En este caso, con un objetivo solidario. Y la verdad que nos miraban, algunos no sabían, y se armaron de paciencia, porque no estábamos muy cancheros armando pedidos, pero bueno, la gente se suma, y le pone buena onda también. En este caso es una conformación de equipo diferente, porque hay atletas de muchas disciplinas. ¿Cómo es esa sensación de este nuevo equipo? Eso también está bueno, porque de repente ves a un remero olímpico con el delantal, friendo las papas, o a Mastro Marino, el maratonista olímpico, sirviendo gaseosas y apurado para atender a la gente, porque acá entra gente que entra como todos los días, a comprar su cajita para sus niños, o a comerse una hamburguesa, y nada, quieren su pedido rápido, como debe ser, y de repente la responsabilidad cae sobre un deportista de alto rendimiento, que se las ve feas en el momento de ser rápido, haciendo algo que, bueno, que los chicos de acá son unos genios, es increíble como la práctica los hace tan efectivos. ¿Cuántas de las habilidades de coordinación de equipo se vuelcan acá para trabajar, en este caso, con las empleadas de McDonald's, en poder brindar este servicio de la mejor manera? Bueno, tenés que escuchar las órdenes, acá tengo mi entrenadora. Le toca del otro lado. Así es, así es, hay que escuchar lo que ella dice, y bueno, nada, prestar atención, es lo mismo que la cancha, hay que prestar atención a lo que dice el entrenador, ella es mi entrenadora, así que estoy escuchándola todo el tiempo.